Hola chicas, buenos días. Hoy voy a estar haciendo mi video de mis favoritos de marzo. Voy a empezar con cosas que no son de maquillaje primero y después voy a seguir con lo de maquillaje. He estado obsesionada con todos los productos que les voy a enseñar. Lo primero es este que he estado usando desde que tuve a mi bebé. Este es el Belly Bandit, que básicamente es una faja y se ve así. Esta la puedes encontrar en bellybandit.com. Cuesta $50 por la original. Esta es la original, tienen diferentes tipos, aunque suben más. Esta es en un size small black y básicamente lo que hace esta faja ayuda a minimizar las estrellas, acelera el proceso para que sanes, si es que tuviste una cesárea. También da soporte en la espalda, en las piernas y en los músculos. Te da soporte cuando estás dando pecho. Y muchas cosas que aquí te lo dan, o también te lo dan en el sitio. Acá atrás tiene una foto de antes y después que creo que es muy... O sea, porque obvio que te va a bajar la panza después del embarazo. Obvio, no estás así. Pero yo primero ordené la mediana. Y me quedó bien apretada cuando la agarré. Y con el proceso ya llegué a la small. Que es muy bueno porque ya... O sea, ya voy reduciendo más. Yo sé que hay muchos tipos de fajas y todo eso, pero esta es la que me ha gustado a mí y me ha ayudado a mí muchísimo. Pero sí se ve. Esta es la mediana y básicamente se ve así. Tiene como esto y después... Así también tienen en otros diseños y otros colores, pero a mí me gustó más el black. Yo siento que sí me ha ayudado bastante. Y es muy importante bajarse después de tener un bebé. Para que la panza se les baje y se les haga otra vez como la tenía. Yo ya no la siento que está toda flácida, ni toda guada, ni hasta así como la tenía antes, que es muy bueno. Y todavía siento que puedo bajar un poco más la panza, pero estoy muy contenta con los resultados. Si ustedes tienen una faja en específico que me recomiendan a mí, déjenme saber también porque me encantaría saber otros tipos. Yo encontré esta información por una aplicación que se llama Baby Pump. Y ahí mire que muchas chicas recomendaban esta, que es la Belly Bandit, que es muy común. Yo no había pensado en bajarme, pero ya luego empecé a leer cosas y era importante, entonces encargué esta. Otro producto que es para lo mismo casi, bueno no para bajar, pero es para lo de mi embarazo, es este aceite Bio Oil. Y básicamente este es para las estrellas, para las cicatrices, marcas, piel deshidratada, todo eso. Este me costó alrededor de 30 y algo dólares, no recuerdo, pero es el de 6.7 onzas y tiene uno más chiquito que cuesta menos. Pero como pueden ver voy aquí apenas. Necesitas poquito, con poquito tienes y me lo estaba aplicando en mi panza porque al final de mi embarazo sí me dieron estrellas. Yo hasta pensaba que no iba a ganar estrellas porque en todo mi embarazo, casi en todo, no tenía nada. Y al final fue como, salieron de todos lados. Pero, así, este me ha estado ayudando bastante, me lo pongo después de salirme de bañar, te lo tienes que aplicar dos veces al día, me lo pongo después de salirme de bañar y luego me pongo mi faja. Y ya, es así, me encanta y me hidrata la panza, también me lo pongo como en todo el cuerpo y me ayuda como humectante. Y huele rico, no huele feo, entonces recomiendo esto si quieres algo para una cicatriz. Lo he estado usando también porque cuando estaba embarazada, sí me quedaron marcas en mis piernas de cuando me rascaba. Y también por aquí tengo una marca que me hace mucho y me está ayudando muchísimo a que mi marca se vaya. Entonces recomiendo esto, también hagan su investigación, van a ver que es un producto buenísimo, caro, pero buenísimo. Ahora voy a decir con lo del pelo. Tengo dos productos que me han encantado ahorita. Como ustedes saben, el proceso de llegar a pelo rubio no es fácil ni es así como lo mejor porque sí te daña el pelo. Pero hay unos productos que... No se me ha olvidado hacer el video de cómo llegué a este color, chicas. No, no piensen que se me ha olvidado, ya pronto lo haré. También tengo shampoos y cosas así que uso, que quiero compartir en ese video. Todavía les voy a hacer ese video para las chicas que están interesadas y para las que no les gusta mi pelo. Sorry, lo siento mucho. No hay nada que se pueda hacer. Pero en fin. Primero voy a empezar con este que es el producto Nexus, que es así. Este es para las puntas partidas. Este es una pomada o como una tipo crema. Y lo encuentras en Wama. Yo encontré este en Wama y me costó 10 dólares. Y según ayuda, según apegarlas para atrás o así. Yo nunca he creído que un producto pueda hacer eso. La verdad, ya cuando empiezas tu punta partida ya no hay nada. Al menos que le pongas glue o algo. No, no sé qué. No, pues la verdad no hay remedio. O sea, tienes que cortar. Pero sí he mirado que esta me ayuda muchísimo a dejarme mi pelo súper suave. Y me salgo de mañana y me lo aplico y me lo dejo súper suave, manejable y todo eso. Porque mi pelo no está, ahorita ya va a pasarlas para arriba como en el estado que está saludable. Pero al principio no estaba nada saludable. Y este yo siento que me ha ayudado muchísimo para poder como desarrollármelo y todo eso. Huele un poco fuerte. Huele como a, no sé, mi novio cuando mi primera me lo puso me dijo que traes otro perfume. Y le dije no, es esto. Y yo he escuchado que los productos de Nexus son muy buenos. Entonces yo recomiendo esto si estás buscando algo de esa área. Yo también lo uso, lo tienes que usar en pelo mojado o húmedo y lo uso así como para que disminuya la apariencia de las puntas partidas. Aunque no lo va a hacer permanentemente, pero sí ayuda a disimular. Y después también tengo este producto que es el de Tresame. Este es un, um, un serum, un aceite para hidratar y para hacerte el pelo también más manejable. Este también es muy bueno, es muy económico. Como pueden ver tiene una pompa. Yo amo productos que vienen así y no con, como con amiguito, odio esos. Pero así se ve. También este me encanta. Después de que me termino de lasear el pelo o cuando mi pelo está seco uso este más. Tengo aceites de arragán, tengo todos los aceites, pero yo siento que este me da más suave. Como que me hace el pelo más suave y me lo hace ver más, más vivo. Más de lo que no está. Más de lo que le falta. Así como que, no sé, me gusta muchísimo y lo recomiendo. Es muy económico, como les digo. Ahora vamos a seguir con cosas de belleza. Voy a empezar con mi favorito, favorito producto de belleza. Que va a ser mi base que he estado usando últimamente. Y es esta. Ya he mencionado esta base en unos blogs, pero nunca en un video así. Esta base es de Femme Couture y la puedes encontrar en Sally's Beauty Supply. Yo estoy en el color Light Medium. Y básicamente es una base que hace ocho cosas en una. Tiene un acabado como, como polvo, como que se siente así. Y por eso no la uso con mi esponjita Beauty Blender. Porque no me gusta como queda con esa. Yo siento que la esponjita es más como para líquidos. Y esta tiene otra consistencia, como les digo. Pero es mi favorito. Y he dejado todas mis otras bases por este. Y definitivamente va a ser una de mis favoritas por mucho tiempo. No pienso comprar otras bases. Porque la verdad ya me están decepcionando mucho las de las drugstore. Como las de Revlon. Que ya saben que Revlon es mi favorita marca ya. Siento que todas son igual pues. Entonces esta cuesta 10 dólares. Y se las recomiendo muchísimo. Es mi favorita. Más aparte tiene una pompa. Que más no amo que tengan esto. O sea, me encantan las pompas. Es mucho más fácil de aplicar. Después tengo este Brow Fix. Que es para las cejas de Milani. Y básicamente se ve así. Tiene un iluminador. Tiene dos colores. Dos tonos. Uno clarito y uno más oscuro. A mí me gusta muchísimo el primero. Ahora que tengo mi pelo rubio más claro. Me gusta muchísimo. Trae unas pinzas para sacar. Y también trae una brochita que no sé qué le pasó. Pero es muy muy bueno este producto. De verdad se los recomiendo. Yo conocí este producto por mi hermana. Yo usaba uno de Sephora antes. Y después ella se compró este y ella lo usaba. Creo que estaba más oscuro. Y me gustaba mucho el acabado que daba. Y luego hasta a veces me daba poquito. Y me gustaba muchísimo. Entonces lo fui y lo busqué. Y ahora no lo encuentro muy fácilmente. Este lo encontré en CVS. Pero yo no sé por qué no lo puedes encontrar. Como en Walmart o algo así. Porque Walmart también vende Milani. O no sé qué pasó ahí. Este producto de Too Faced. Este es un bronceador. Y es en el color Chocolate Soliere. Oh my gosh, chicas. Este bronceador huele a chocolate. De verdad. Huele riquísimo. Te lo quisieras como comer. Pero me gusta muchísimo porque es mate. No tiene brillos. Nada. Es un bronceador súper bueno. Este es el... El empaque de Travel Size. No es el original. Porque yo compré este como en un set que venía. Pero lo recomiendo muchísimo. Definitivamente cuando se me termine este. Lo voy a comprar en grande. Aunque un poquito de producto te hace mucho. O sea, con poquito tienes. Y puedes llegar a conturarte la cara y todo esto. Y siento que a mí me queda muy bien este color. Pero no está tan oscuro ni tan claro. Porque hay unos bronceadores que no te quedan tampoco. Después tengo un esmalte. Este es el color Indigo Night. Y este es de Revlon. Como pueden ver, se ve así. Me encanta el color. Este esmalte no me dura muchísimo en mis uñas. A lo mejor porque pues la botraste. Si no haces nada de eso. Entonces sería un buen esmalte. Pero yo no para que se me quede y no se me caiga. No hace buen trabajo para eso. Pero me gusta el color y el término que va. Me deja mis uñas súper brillosas y bien bonitas. Así como que así me las pintaron en el salón. Es uno de mis favoritos y lo he usado muchísimo. Nomás que ahora tengo uno más natural en las uñas. Que por cierto es este de NYC que me fascinó. Apenas lo compré y se llama Fashion Safari. Se ve así. Yo amo los colores así como nudes. Así como bien, no sé. Siempre me han gustado. Entonces creo que este también sería uno de mis favoritos. Aunque este apenas lo compré como hace dos semanas por ahí. Pero yo amo los de estos colores. Después tengo este producto que es el Witch Hazel. Como pueden ver ya me quedaría un poquito. Este es para la cara, para el cuerpo. Y básicamente te ayuda con piel irritada, piel grasa, dañada. Si tienes como granitos o inflamada. Esto te ayuda muchísimo. Esto me ayudó muchísimo cuando estaba embarazada y me dio comezón. Como les dije me dio una alergia con la pomada Coco Butter. Y esto me ayudó muchísimo. Me lo aplicaba como en las áreas donde se me irritó y todo. Y me ayudaba muchísimo con la comezón. Más aparte me lo pongo como un toner. Como un tonificado. Para tonificarme la cara. Ayuda mucho también para mi postparto que ya saben traía todo abajo hinchado. Y con esto básicamente me limpiaba abajo la área para que se me desinflamara. Y me ayudó muchísimo en el proceso de todo esto. Entonces yo ya amo esto. Yo nunca sabía que era esto. Hasta que busqué remedios naturales para que se me quitara la comezón. Y muchas personas les dijeron esto. Y también lo recomendaron para después del parto. Como les digo venden como unas toallitas. Y con eso te puedes estar limpiando abajo para que te vayas sanando. Y es muy bueno. También es bueno para las hemoroides. Como ya saben cuando se te hincha atrás. Y yo a mi se me pasó eso después del parto. Se me hinchó. Y esto me ayudó también muchísimo. Con eso. Ay no chicas. Tener un baby no es la fila verdad. Y todo esto es así como que. Oh my gosh. Sentía como que me sentaba y me dolía todo. Pero esto me ayudó muchísimo. Por último también quiero compartir con ustedes mi favorita laciadora. Que ahora ya sé que esta es mi favorita. Porque ya es la segunda vez que compro de esta marca. Y esta es la marca GVP. Perdón todo esto chicas. La otra vez me estaba arreglando las uñas. Se me cayó el glue porque era un tipo como que te lo aplicas con la brochita. Y se cayó todo aquí. Entonces aquí todo está así. Pero sirve todavía. Aunque ya esta parte de. Para cambiar la temperatura. Se quedó así como que se pegó. Pero se quedó en la temperatura que querían. Entonces es muy buena. Entonces esta laciadora la puedes encontrar en Thalys Beauty Supply. Tiene 450 de grados para que pueda subir. Tiene un off-fume on. Y se ve así. Esto da vueltas. Se calienta súper rápido. Como pueden ver es una laciadora pequeña. Pero es muy buena. Esta la comparan con la Chi en el sitio. Entonces yo tenía antes una rosita como más clarita. Pero si no la vendan. Creo que cada año van cambiando. Ahora tenían esta. Tienen otros colores. Otros tipos de estampado y todo esto. Pero esta es la que a mí me gustó. Me gustó 35 dólares. Y de verdad la recomiendo. Si estás buscando una laciadora que te duró muchísimo. Mi otra me duró. Me duró 3 años por ahí. Entonces me encanta. Y más aparte. Tiene un cable súper largo. Entonces es muy fácil de andar. Hay unos que lo traen bien pequeño. Y oh my gosh. Cae mal. Pero anyways. Bueno chicas. Esos fueron mis favoritos de marzo. Espero les haya gustado. Sé que no son muchos. Pero trataré de hacer otro de estos. Como en otros meses. O cosas así. Muchas veces me han pedido compras. Y todo eso. Y honestamente no he comprado nada. Cuando tienes un bebé. Siento que todo cambia. Porque la verdad te voy a la tienda. Y ya no puedo pensar en mí. O sea. Voy siempre nomás a la sección de bebé. Ya todo es para mi island. Ya nada es para mí. Entonces. Y no es así como que. No sé. Es un instinto ya que te da ir a la sección de bebé. Ya. Aunque tú vayas a tu sección. Terminas en la sección de bebé. O comprándoles ropa a ellos. O equis cosas. Entonces. No he comprado nada ahorita. Pero. No sé chicas. Si llego a comprar algo. Obvio que les haré sus compras. No crean que se me han olvidado. Un video favorito de los míos. Me gusta. Me encanta mirar. Comprar. Espero que te haya un día súper lindo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.